Hola a todos, soy Mayde. Estimados amigos, se trata de nuestro viaje al arco en Cabo San Lucas. Un lugar donde la belleza natural se encuentra con la historia en el extremo sur de la península de Baja California, en México. Donde el sol parece besar al Pacífico y el mar de los mexicanos se abraza con la tierra. El Cabo San Lucas es un destino turístico de fama mundial, donde se puede disfrutar de hermosas playas de aguas cristalinas, paisajes impresionantes y una gran variedad de actividades para el disfrute de todos. Pero el disfrute comenzó antes de llegar a nuestro destino. A bordo del barco tomamos un delicioso y necesario desayuno, para luego descender a una pequeña embarcación y llevarnos otra agradable sorpresa. Así los recuerdo Jorge, la excursión se convirtió en doble disfrute, puesto que el catamarán nos llevó al terminal de San Lucas y disfrutamos enormemente ese alegre navegar. Al llegar a la terminal abordamos otra pequeña embarcación. Pensábamos que era acá, más acá, más acá, más acá. Teniendo a nuestra disposición refrigerios, agua, música, facilidades para tomar fotografías, buena atención, la oportunidad de comprar un cóctel y una espectacular vista panorámica. Esta es nuestra playa. ¿Me llamas Aide? Sí. Un besito. El refresco, el agua, ya viene incluido. Dicen que mi amigo tiene un tequelita por ahí escondido. Estamos saliendo de aquí de la bahía de Cabo San Lucas. En español para toda la gente latinoamericana, es para adelante, bienvenidos a bordo. Colombia, Venezuela, Cuba. 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 El parten del Kibera Pica, aplauso fuerte, aplauso para Alejandro. Nuestro fotógrafo, bordo. Kibera Pica, aplauso fuerte, aplauso para Melisa. Contemplen ustedes mismos este paisaje panalisiaco. Coméntenme abajo en el video si vale o no la pena venir a Cabo San Luz. Qué preciosura de vista, qué montaña. Vienen una lanchita, otros turistas vienen allá, familia. No se lo pueden perder. Recuerden, si participan en nuestra membresía, de cruceros y hoteles, siempre van a viajar por menos. No se lo olviden, comunícate con nosotros. Una maravillosa experiencia. Rocas espectaculares. Vistas fuera de serie. Focas, leones marinos y otros diferentes tipos de animales marinos. Y allí estaba el espectacular arco. Toda una obra maestra de la naturaleza. El arco es de piedra caliza y se conoce también como el arco del fin del mundo o del fin de la tierra. Y se eleva con majestuosidad desde las turquesinas aguas del océano pacífico. Toda una maravilla que ha resistido el paso del tiempo. Esto es único, familia. Esto es increíble. Espectacular como pueden ver. El arco tiene aproximadamente 30 metros de altura y 100 metros de ancho. Y se formó hace millones de años, cuando las olas erosionaron la roca. Sí, Jorge. La forma única de este arco ha inspirado mitos, leyendas a lo largo del tiempo. Y cuenta la historia de la conexión entre los mares y el espíritu de la religión. Y no olvidemos la increíble vida marina. Estas aguas albergan mantarrayas, tortugas y una diversidad de peces coloridos. Un verdadero paraíso para los amantes de la vida marina. La gastronomía local es espectacular. Variedad de mariscos frescos hasta reales tacos mexicanos. Este ha sido otro maravilloso viaje que enriquece nuestras vidas. Y de verdad, el arco de San Lucas es mucho más que una estructura rocosa. Es un portal a la belleza, la aventura, la recreación y la cultura que solo Baja California puede ofrecer. Esperamos que alguna vez tomes la decisión vital de descubrir la magia del arco de San Lucas. Donde te esperan con los brazos abiertos. Desde el extremo sur de México, hasta la próxima aventura. No antes pedirte que te suscribas a nuestro canal. Nos regales un like y compartas nuestro contenido. Gracias y recuerda que esto lo hacemos solamente para ti. Esto es increíble. La vista es súper, súper espectacular como pueden ver. Espectacular.